Una situación difícil, totalmente ilegal, que agrede las normas de derecho internacional y sobre todo atenta la vida de un primer mandatario con total menosprecio a los estados latinoamericanos. Puede tener cualquier sospecha o cualquier duda o cualquier mentira, pero no es ningún motivo real o legal que justifique y no justifica nada esto de lo que se ha hecho contra un primer mandatario. En ese sentido, todos debemos deplorar porque una vez más se desnuda la visión arrogante y neocolonial que tiene Estados Unidos con sus aliados de Europa. Ya nuestro embajador en Naciones Unidas, Sacha Llorenti, ha presentado una denuncia formal y todos nuestros otros embajadores ante organismos internacionales y ante los países del mundo. Y por eso yo también espero que aquí en Argentina todos los organismos vivos y las organizaciones hagan conocer su posición ante este hecho que agrede no solamente a Bolivia, sino a Latinoamérica. Hay que ver este hecho como un hecho inédito, agresivo y nada amistoso, que deben desdecirse, deben caminar hacia atrás y tomar los países que lo han cometido, las acciones de disculpas correspondientes, porque eso es lo que corresponde.